Y le exigen que sea proactivo en las redes y que usted sea y que usted sea y que usted sea y que usted sea. Y después usted finge que usted escapó, usted llega aquí, a usted lo abrazan, a usted lo aman y después usted regresa con los lecheros de puentes de leche para Cuba bailar con en los barrios. En los barrios donde no llega la leche que llevan en esos donativos. Mira, mira este barrio, mira el futuro de los trabajadores en Cuba. Cinco de la mañana. Los muchachitos adolescentes en la calle. No tienen luz, no tienen para dormir, no tienen condiciones. Es un calor horrible. Los muchachitos la madrugada entera en la calle. Y estos son los muchachitos que se meten en las pandillas. Estos son los muchachitos que terminan drogándose. Estos son los muchachitos que terminan cayéndole a apuñalar que pase. Esta es la Cuba de hoy. Mira, ponga ahí el audio para que tú oigas al hombre lo que dice. Cuatro de la mañana. Son las cinco y media de la mañana. Qué futuro, ¿verdad? Y no me digas que los trabajadores del sector privado, no, no, porque es que tengo para todos. No me digas que los trabajadores del sector privado tienen mejores condiciones, porque ahora van a salir los que dicen es verdad, lo que dice Otavola es verdad. Por eso la alternativa son los mipimeros. No, no. ¿Te acuerdas del balcón que cayó el otro día arriba de una mipime? El balcón quedó así después del derrumbe. Mira para acá. Y allí trabajando bajo el tordo. Allí había trabajadores que creen que en el sector privado, privado entre comillas, ellos van a tener mejores salarios y mejores garantías. Ahora, los que estaban aquí trabajando, bueno, resultaron heridos por el balcón que se desplomó. Lo que te digo, hermano, lo único que está seguro con el Partido Comunista en el poder, lo único que está seguro es la miseria, el hambre, la represión y la muerte. Ahí no hay más nada. El abandono. Ahí no hay más nada, mis queridos amigos. No existe otra opción.